Un alcalde de mucha acción, no se volvió la confianza, gobernando sin corrupción, nada, politiquería ni arrogancia, con lo que Cera nos mira, con envidia. Bueno, yo soy M. Diller, yo soy del área centro, soy de San Roque más exactamente. Mi nombre es Alejandro Peñalosa, yo pertenezco al sector de Olaya. Mi nombre es Yuri Marbello, soy del barrio Los Pinos y soy un MC. Hola, mi nombre es Daniela Palma y vivo en el barrio Ciudad Jardín de Barranquilla. Arranquilla florece para todos, con obra de servicio, un mejor ingreso, pero vamos por más. De todos modos, nuestra meta es el progreso, eso, eso. Lo que más me gusta de Elsa Noguera es la visión que tiene con los jóvenes, con la cultura, con los espacios. Es una persona que da mucha seguridad a la hora de presentar sus propuestas y sus discursos. Elsa Noguera es la persona indicada para continuar con este proceso de transformación que está teniendo Barranquilla. La canción es como una historia, como un discurso que describe todo lo que ha pasado con Barranquilla y lo que va a pasar. Empieza contándonos de cómo empezó todo con este proyecto, que tuvimos un alcalde con mucha acción, que nos devolvió la confianza con un gobierno sin corrupción y con muchas cosas positivas. Dejarles de una manera pegajosa el discurso, claro, sencillo, que ellos puedan entender de qué se trata el plan de gobierno de Elsa. Tiene gran experiencia en el manejo de finanzas, les sobra inteligencia para vincular esperanza. Los niños serán primero, tendrán mayor atención, cuidaremos con el fero, amor, salud y nutrición. Sueño con una Barranquilla floreciente, con una Barranquilla llena de nuevas oportunidades, con una Barranquilla que continúa con lo que hizo nuestro anterior alcalde, con buenas políticas, sin corrupción y con progreso para todos. Sueño con una Barranquilla con bastantes espacios para que los jóvenes se puedan expresar. Sueño con una Barranquilla de festivales. Nosotros somos la capital cultural del Caribe, vamos a materializar ese sueño. Buena administración, transparente y organizada. Barranquilla florece para todos, con obras, servicios y un mejor ingreso. Pero vamos por más, de todos modos, nuestra meta es el progreso. Eso, eso. La meta es el progreso. Gracias. 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 Gracias.